Cuenta con un total de 546 viviendas, dentro de las cuales cuatro están preparadas para personas con discapacidad. Están dotadas de dos y tres habitaciones, cocina con estufa y cilindro de gas integrado, galería, baño y sala comedor en un terreno comprendido entre los 72.24 metros cuadrados. Siempre he dicho en las visitas sorpresa que de nada sirve vivir en una jaula de oro con el estómago vacío. Por eso, este poblado de Boca de Cachón que hoy inauguramos es parte de un proyecto integral que busca solucionar la problemática del lago Enriquillo. El proyecto cuenta con un destacamento policial, una estación de bomberos, clínica de atención primaria, un asilo para ancianos, puesto de la Cruz Roja juzgado de paz, una funeraria y un cementerio. El nuevo Boca de Cachón es ya una realidad. Sus nuevos hogares son ya una realidad. Hay motivo suficiente para celebrar. En el nuevo Boca de Cachón también existe una estancia infantil, una escuela básica, un liceo y una escuela laboral y para el sano esparcimiento cuenta con un parque central y cuatro parques temáticos. Moradores del lugar se mostraron agradecidos por la obra, pero hubo quien se quejó porque entiende que las casas son muy pequeñas. A mí no me parecen tan bien, porque la casa que yo tengo es una casa grande, que lo que yo tengo no me caben aquí, pero ¿qué vamos a hacer? Si así fue que Dios lo hizo, así lo aceptaremos. Un pueblo bonito, tenemos un hospital de emergencia que no tenemos que ir a Jimaní de aquí, hay escuelas, hay de todo. El gobernador de la provincia valoró los beneficios que ofrece la obra. Muchas gracias, muchas gracias. Y debo decirle, debo decir, señor presidente, y reiterarle que este pueblo lo aspiró, lo aspira, señor presidente, y lo seguirá aspirando. Con este proyecto, señor presidente, se habrá de contribuir con disminuir a su mínima expresión en los niveles de hacinamiento con que vivíamos en el antiguo Boca de Cachón. El proyecto Boca de Cachón fue iniciado en el mes de julio del año pasado y ya es una realidad. Desde la provincia de Independencia, proyecto Boca de Cachón, en un reporte especial para Teleantillas, Isabel de los Santos.